¿Síntomas de que tienes pegado un ser de bajo estrés? Recuerda que algunos de los síntomas que mencionaré son parecidos a cuando tienes brujería o demás, así que lo mejor es ir con tu brujo de cabecera a una revisión. Cansancio y fatiga extrema, no tienes ganas de hacer absolutamente nada más que estar en la cama. Este cansancio y fatiga es sumamente notorio tanto a nivel físico como a nivel espiritual. Otro de los síntomas es sentirte ido de la realidad, tener muchas lagunas mentales, estar distraído y olvidarte de todo, esto teniendo en cuenta que nunca te haya ocurrido algo así antes. Explosiones de ira y ansiedad repentinos Pesadillas muy frecuentes o inclusive diarias Insomnio, parálisis del sueño y mucho caos mental Pensamientos negativos intrusivos que parecen ser no tuyos Pensamientos que si te detienes a analizar es algo que tú no llegarías a pensar Sientes frío frecuentemente y esto de la nada y sin razón aparente Escalofríos, tener delirios de sentirte persegido que algo malo sucederá pronto y sentirte vigilado cuando realmente no hay nadie a tu alrededor Ataques de pánico, ataques de ansiedad y miedos irracionales que se irán incrementando más y más Pesades en partes del cuerpo, sientes como si llevaras cargando algo contigo y además se presenta mucho dolor de articulaciones Este dolor es un dolor agudo sumamente doloroso y además se pueden presentar mareos o síntomas como mencione anteriormente de irrealidad y de desconexión contigo mismo No quieres salir de tu casa y a puntos extremos, ni siquiera de tu habitación solo deseas estar en total aislamiento y en cama Te desatiendes totalmente de tus cuidados personales Taquicardias o dolor en el corazón, inclusive se puede presentar como sentir pesado el corazón o un vacío Evidente retroceso en tu proceso de sanación y superación personal Tromes que ya habías sanado y liberado regresan de la nada y sin razón aparente Y bueno ahora que sabes los síntomas, déjame en comentarios tu opinión al respecto ¡Gracias! ¡Gracias!